Yo soy olero también, somos bastante mezquinos nosotros en ayudarnos entre nosotros, pero nosotros vimos en Posada que la única forma que podamos mejorar es uniéndonos, juntándonos, ayudándonos uno al otro, porque de forma individual se trabajó siempre y se sigue trabajando de la misma forma, o sea, no se puede cambiar. Y juntándonos, unidos, sí, hay mucho para mejorar. Está bueno entonces este tipo de intenciones que nacen desde el gobierno. Yo creo que sí, el tema es, como estábamos hablando ahí, que se junte, que traten de trabajar juntos entre todos, porque de otra forma es muy, muy complicado. Bueno, hay un censo que lo están realizando, es bueno para saber cuántos son también. Está haciendo un relevamiento en toda la provincia para tener una idea más o menos de cuántos productores hay en la provincia. Hasta hoy lo que se lleva relevado son 700 unidades productivas más o menos, y todavía nos falta bastante, que a veces nos cuesta a nosotros también salir, hacer el relevamiento, pero sí, vamos a seguir con eso, porque es lo que hay que tener una idea, a ver cómo se le puede ayudar a la gente para poder tratar de mejorar, de cambiar la forma esta tan precaria que se está trabajando. Esta es la forma para, de alguna manera, recibir ayuda, maquinaria o lo que sea, también como para, bueno, oxigenarlos un poco a veces de la tarea de la que cumplen la familia entera, ¿no? Claro, sí, de la forma, un nido, por ejemplo, se puede conseguir amasadoras, se puede trabajar de otra forma, hay hornos que se pueden hacer, hornos, por ejemplo, que quemen con chip, con acerrín, que no es un horno que sale tan caro que pueda ser el mismo productor, se usa ladrillo, el barro, el mismo barro que usan los productores, y sí, con eso ya se aliviana, se mejora mucho el trabajo del olero. Le quería comentar que nos están instalando, se están instalando ahora una fábrica en el parque industrial, nosotros empezamos haciendo ladrillo común también, y en Posada vemos que el ladrillo común cada vez se está vendiendo menos, tenemos problemas en el tema de la venta, entonces de ahí ahora estamos haciendo ladrillos cerámicos ya, por ahí yo digo que a veces eso es el futuro, porque no porque sea más bueno el ladrillo cerámico, pero es lo que hoy en día se está usando más, por el tema del costo, del precio, del tiempo, todo eso. ¡Gracias!